Buenas tardes, buen inicio de semana a todas, a todos, a los que nos ven o se escuchan, aunque no me saquen, no es cierto. Diputado, bueno pues, ¿qué acuerdos ha llegado de último minuto con este proyecto de dictamen, si se van a hacer modificaciones? No, ya lo que vamos a hacer es reiniciar el procedimiento para ajustarnos al proceso legislativo y que no sea motivo de impugnaciones por el procedimiento, porque ya ven que luego se van solamente a la forma y no van al fondo, aun cuando violenten la autonomía de la Cámara de las Diputados y su soberanía en la Corte o en cualquier otro de las estructuras del Poder Judicial, donde han presentado recursos de amparo, controversias los grupos parlamentarios. Entonces estamos cuidando el proceso, que no haya pretexto, para que podamos garantizarle a los trabajadores y trabajadoras de México una pensión digna, una pensión que en la última etapa de su vida, después de haber trabajado de manera intensa por este país, no solo por su familia, no hay que olvidar que los trabajadores del esquema 1997 al 18 son los que estuvieron, sostuvieron al país, sostuvieron las crisis más recurrentes, sostuvieron la corrupción del gobierno, el despilfarro, y ellos no los podemos condenar a que tengan en el último tramo de su vida una pensión que no sea digna, que no los podemos condenar a que vivan en la precariedad. Y sin autonomía, y es lo que pretende este fondo, es lo que pretende ser complementario, el esquema de las Afores se van a respetar, pero solo les garantizan el 40% de su sueldo, el fondo les va a complementar el resto para que ganen lo mismo en su pensión que estuvieron ganando el último día que trabajaron. El proceso de jubilación de estos trabajadores inicia el próximo año y concluye hasta el 2048, es lo que estamos protegiendo toda una generación de mexicanas y mexicanos buenos que trabajaron por este país, y que el esquema que les garantiza sus Afores no les permite vivir con dignidad este tramo. Por eso lo estamos haciendo, ya lo, este discurso, de otra manera, ya lo respaldaron el representante de las AMAfores, que son la Asociación de los Administradores de los Fondos para el Retiro de los Trabajadores, Citiban Agmex, que también tiene un buen número de cuentas en su Afore, y Banorte, ya también garantizaron que ellos apoyan esta reforma. Con esto se viene por tierra toda la argumentación electorera de política insensible, brutalmente inescrupulosa por parte de la oposición, que no quieren en el fondo, como no quisieron las pensiones para adultos mayores, ni la pensión para las personas que sufren una discapacidad, garantizar ahora una pensión digna para los trabajadores. ¿Qué va a pasar con las inscripciones del presidente? Mañana sesiona la Junta de Coordinación Política, recordarán que se aprobó por unanimidad, los diálogos ya concluyeron, de mañana la Secretaría Técnica tendrá que presentar un informe, el Partido Nacional considera que ya no es tiempo, son constitucionales, requerimos construir la mayoría calificada, entonces yo no quisiera ir a anticipar nada, quisiera ser prudente y esperar a lo que mañana determine la Junta. Pero perdón, ¿esas van a dormir el sueño de los justos? Digo, considerando los tiempos. Mañana vamos a ver, ya te los platico mañana, si no, qué chiste. ¿Se habría alguna indagatoria para sancionar en su caso a quien haya sido responsable? Yo ya me expresé, ahora vamos a discutirlo, yo soy, por alguna razón, voy a hacer un comercial, Henry Ford, cuando inventó el automóvil y le puso al retrovisor pequeño y el parabisas grande, hay que ver hacia adelante, y lo demás le corresponde a la mesa directiva. Gracias. Bueno, ya sesionó el fin de semana, el viernes sesionó la Comisión de Justicia, definieron el orden del día, convocaron para mañana, este martes, que se discutan y las minutas que vienen del Senado, las dos, se discuten el día de mañana, y yo espero que estén pasando al pleno el día miércoles. ¿Morena va en el mismo tenor que las mandó el Senado? Sí, no vamos con ello, yo le estuve platicando durante todos esos días con el coordinador Monreal, con los dos presidentes de las comisiones, y acordamos que las observaciones que había, nosotros las señalamos para que sea aprobada en sus términos por parte de nuestra mayoría. Gracias.